... Castiga la mancha a las dos y veintiocho casi bomberos a prueba. Hoy en Toledo hemos sido testigos de una exhibición de altura. Durante todo el fin de semana van a estar de maniobras en la capital. Da igual que la víctima esté abajo... ...o arriba. Ellos son capaces de superar cualquier obstáculo. Armados con cuerdas y mosquetones hoy lo han demostrado en esta fábrica de cepas. En Toledo. En un ejercicio que sobre todo les sirve para poner en común sus experiencias. Sí, es una apuesta en común. Es una convivencia entre distintos rescatadores. Unos más urbanos, otros más de montaña. Hay gente que tienen muchísimos rescates al año en montaña. Otros son más centrados en el entorno urbano... ...como pueden ser los de Burgos o nosotros mismos. Procuramos una apuesta en común. Que las técnicas son las mismas. Aún así, si este sistema de tirolinas de varios metros para subir y bajar camillas... ...nos parece complicado, nos cuentan que hay rescates mucho peores. En cuevas hay gente, o sea, hay cuevas de 100 metros, pero claro, hablamos de cuevas de 500 metros y de 1.000 metros que hay. Un rescate ahí se nos extiende en cuestión de dos días, incluso tres. Y el personal, que hace falta mucho personal. Lo ideal es que nunca nos pase nada, pero si alguna vez tienen que sufrir un accidente, será mejor que sea en un sitio como este. En el que más de 90 bomberos de toda España están demostrando lo que son capaces de hacer. Hoy la víctima era un compañero al que le ha tocado por sorteo. Pero viéndoles trabajar, está claro que si algún día nos ocurre a nosotros, podemos estar tranquilos.